Mi nombre es Jonás el profeta y este es mi relato. Cuando Dios me llamó para advertir a Nínive sobre su inminente destrucción, dejé mi hogar y en lugar de obedecer, huí en dirección opuesta. Abordé un barco, pero una tormenta feroz nos envolvió. Al darme cuenta de que mi desobediencia era la causa, despedí a mis compañeros que me arrojaran al mar. Un gran pez me tragó y en las entrañas de la bestia reflexioné y me arrepentí. Tres días después, el pez me vomitó en tierra firme. Jonás 1.17 Pero el Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás y estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Este versículo señala el acontecimiento en el cual fui tragado por el pez después de ser lanzado al mar durante la tormenta. Jonás 2.10 Entonces el Señor ordenó al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Este versículo describe el momento en que fui liberado del vientre del pez después de orar y arrepentirme. Entonces finalmente obedecí la llamada divina y sorprendentemente la ciudad de Nínive se arrepintió, lo que resultó en la misericordia de Dios. Esta historia destaca la importancia del arrepentimiento, la obediencia y la compasión divina incluso en medio de la desobediencia humana. Gracias por ver, comenta amén y suscríbete.